Hola a todos, bienvenidos, vamos a hablar de Bitcoin, ante todo dar las gracias a todos los que me vais dejando likes y dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. Una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia. Tenemos a Bitcoin en gráfico semanal, hoy hemos tenido un día increíble, hemos ido, hemos vuelto, hemos subido un ascensor, hemos bajado, ha habido gente que ha ganado, gente que ha perdido. Normalmente siempre la gran mayoría suele perder, el 80% invierte para perder, está hecho así el mercado y no podemos hacer nada más que llorar cuando se pierde. Pero bueno, intentemos entrar en el mercado spot y aguantemos todas las investidas que nos vayan a meter cuando vayamos bajando y cuando vayamos subiendo. Esperemos volver a rentabilizar con beneficio cuando vayamos a vender. Muy bien, estamos en rango, estamos en rango, ahí se encuentra cómodo de momento el valor. Hemos venido a hacer un mínimo de 18.910. Ayer dijimos que muy probablemente podríamos venir a testear esa línea de ahí, 18.800 y bueno, no ha llegado prácticamente, 18.910 se ha quedado ahí la bajada y veremos a ver qué podemos, qué podemos augurar. Cuando lleguemos ahora a la franja horaria de las 4 horas iremos analizando y hilando más fino. Bien, en semanal todavía tenemos ahí dos líneas que nos marcan pauta alcista. Si caemos de esa zona de ahí de los 18.800, esta línea ahí que tenemos en Salmón, esta de que marca el Mati en Salmón, se volverá roja y entraremos en una pauta totalmente bajista. Ahora estamos en un patrón alcista según el Mati, pero si esta línea de aquí el domingo está en rojo auténtico como esto, entraremos en una pauta, un patrón bajista descendente como tiene el Concorde. El Concorde sigue marcando que vamos a caernos en semanal. En este momento están veniendo los tiburones, las manos fuertes están empujando el valor al ocaso, al infierno en este caso y veremos hasta dónde son capaces de empujarlo. En diario tenemos ese punto de inflexión que estamos haciendo hoy, realmente. Pero mañana sí, ya la tenemos, ya tenemos una vela roja. Esta vela de aquí, sí, le quedan 3 horas y 20 minutos a cierre y prácticamente ha venido a testear la línea de soporte. Nosotros la habíamos, habíamos calculado el 18.800 y prácticamente la ha pesado. En este momento tenemos el Mati nos marca direccionalidad bajista, muy definida. En la direccionalidad bajista ahora estamos haciendo una parada técnica realmente porque el valor tiene ganas de perder altura y estamos ahí haciendo una parada técnica. De momento las líneas medias móviles del Mati nos marca en direccionalidad alcista. El ADX ni se ha inmutado. Sigue perdiendo fuerza desde el 26 de junio, disculpad, el 26 de junio sigue perdiendo fuerza. No ha hecho ningún cambio de sentido. Sigue en esa pauta de perder fuerza y estamos ya en la frontera en 25 con 38, 25,73. 25,73 nos marca. Sí, no, 25,73, sí, exacto. Bien, tenemos los tiburones que están vendiendo, llevan 2, 3 días prácticamente vendiendo ahí y el valor pues bueno, ha venido a esas pautas de aquí. Veremos mañana qué es capaz de hacer. De momento estamos haciendo esa pauta de impresión pero todo indica que vamos a seguir bajando. Veremos si somos capaces de superar esos mínimos o nos caemos de este soporte que tenemos ahí. A partir de mañana veremos al final qué haremos. El problema que tenemos aquí, bueno, el inconveniente no. Es que en 4 horas es alcista y nos está parando el precio. Parece que tiene que hacer un repunte y no lo vamos a hacer. El patrón es bajista realmente en diario y el valor va a perder altura. Ahora lo vemos aquí en 4 horas. En 4 horas tenemos el patrón alcista, el ADX sigue ganando fuerza y estamos haciendo ese fit-tac de ida y venida que es lo que hemos hecho, ¿no? Subir y bajar en ascensor y al final el valor perder altura. Lo más probable es que cuando vengamos a testear ese suelo lo traspasemos. Veremos cuántas líneas de 4 horas nos quedan. ¿Cuántas horas nos quedan? Veremos dentro de 6-7 horas, perdón, 7 líneas de 4 horas. A partir de mañana, incluso pasado mañana, ya el valor pues empieza realmente el descenso. Está ahí en la frontera intentando hacer ese rango. Estamos haciendo un rango ahí antes de emprender ese viaje al infierno que vamos a emprender. Y veremos si al final los obstáculos, los pocos obstáculos que nos quedan al final son capaces de parar la caída. De momento, el Maddie en 4 horas nos marca direccionalidad alcista. Las medias móviles se están cruzando prácticamente y el Concord también está de acuerdo que estamos direccionalidad alcista en este momento. Veremos qué dura en 4 horas si será hoy por la mañana. Pensad que en semanal está bajista y en diario también está bajista el Concord. Vamos a ver si nos lo deja. En diario también lo tenemos bajista. En diario también lo tenemos bajista. Es decir que vamos a seguir cayendo. Domina el tema la direccionalidad bajista. Bien, el valor o el activo en este momento estamos en 19.660, que no lo hemos dicho. Nos hemos saltado ese la cosa más importante realmente. Bueno, a ver si el gráfico de profundidad viene a bien, bien a bien. Bueno, a ver si no te mueves tanto. Bueno, es increíble. Bien, ahí lo tenemos. Bien, estamos aquí en gráfico de una hora. El valor ahora parece que está haciendo un equilibrio de fuerzas. Estamos haciendo ahí un equilibrio de fuerzas. Tenemos por la parte de arriba. En 19.800, 222 bitcoins a la venta. En 19.750, 178 a la venta. Y por la parte de abajo, muy cerquita, tenemos en 19.550, 338 bitcoins a la compra y 236 en 19.500. En posiciones a largo plazo. Vayamos a verlo en diario. A ver si nos deja. Venga. A largo plazo. Todavía estamos bajistas según el order book. Aunque tengamos ahí una vela amarilla que nos indique un punto de impresión en este momento, que es más que punto de impresión, es una parada técnica. El valor no se va, de momento no se va a ir a ningún sitio, salvo que las compras entren y empujen, que si empujan las compras vamos a subir con un cohete, porque es que no hay resistencia en la parte de arriba. Esa es la gran ventaja de cómo entren las compras. Que en un momento dado van a entrar las compras, no sabemos cuándo, en ese momento van a entrar y se verá una ineficiencia del mercado y el valor hará lo contrario a lo que está haciendo desde hace ocho meses. Bien. Bueno, no nos quiere dejar, no nos quiere dejar ver. Bueno, vamos a ver aquí si lo vemos. Estas son las posiciones de venta que hemos dicho antes. Posiciones de compra importantes que tenemos por la parte de abajo en 18.500, 561. Ah, o sea, abajo tenemos ahí una posición que se ha puesto, bueno, no, que ya la teníamos exactamente igual. 682 en 18.000. Más abajo tenemos aquí en 17.550, 376 bitcoins a la compra. En 17.528 en 18.000 ya tenemos una posición importante. Realmente puede ser que no pasemos de los 18.000. Esa posición son 682 no la teníamos. Es importante. En 16.000 tenemos 629 bitcoins a la compra. Y en los 15.000 tenemos los 1.100 de siempre. En los 1.100 bitcoins a la compra. Bien. Por la parte de abajo, posiciones de compra importantes. Y por la parte de arriba es nada, el desierto. Hay posiciones de venta, no vayamos a engañarnos, pero de importancia no, 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 no tiene importancia. 200 bitcoins en 24.000. Nada. Si empuja, si empuja la fuerza del dinero, vamos a hacer ese zigzag, ese recortarcista. Vayamos a ver, que no os he enseñado. Esa onda de helio que tenemos ahí. Realmente la tenemos en desarrollo. Tenemos aquí una onda de helio. Esta es la onda onda 1, la onda 2, la onda 3. La estamos haciendo todavía, realmente la onda 3. Vamos a ver si me deja, me deja, me deja enseñaros. Vamos a quitar, no, no puedo mirar el dibujo. Si quito el dibujo no vais a ver las ondas. Esta es la onda 3. Veremos si al final esa onda 3 llega más abajo de lo que marque el precio. Yo no creo que llegue más abajo. Debe estar por esta zona. Si estamos un poco más abajo, tendremos que estar por esta zona, porque realmente la onda 3 tiene que ser más larga que la onda 1. Esta onda 1 que empezó, que empezó aquí, ha llegado hasta aquí y la onda 3 siempre es más larga que la onda 1 y luego tenemos que hacer esta onda 4. Tenemos que hacer ese rebote técnico hasta la onda 4, que para mí es llegar a la zona de testeo, a la zona de la línea amarilla, que la hemos tocado dos veces y volver a caer hasta los precios actuales o acercarnos a los precios actuales. Realmente la onda 5 no tiene por qué volver a hacer los mínimos anteriores o superar los mínimos anteriores. Realmente aquí el punto mínimo que tuvimos en las semanas anteriores, que no recuerdo que la semana que fue, fue el 18 de junio, que hicimos ahí el mínimo en 17.600 más o menos, 622. 17.622. Para mí esa no es la onda 3. Para mí no. La onda 3 está por hacer, no sabemos si la haremos esta semana o la semana que viene, pero está por hacer, porque tiene que ser la parada mucho más larga. Veremos si realmente ya será el mínimo de este año y a partir de ahí el valor hará esa onda 4, volveremos a hacer esta parada técnica y empezaremos un escenario francamente alcista. Esperemos que la 5 pues ya llegará al mes de diciembre, lo más probable, noviembre, diciembre y a partir de ahí ya veremos otro color, otro aspecto técnico. Bien, vamos a ver el número de bitcoins que tenemos en circulación, 19.092.796. Tenemos 42.893.669 direcciones o holders, realmente. Hemos aumentado un poquito de ayer a hoy y la noticia es sencilla. Vico en ronda los 20.000 en medio de la advertencia de que la Reserva Federal de Estados Unidos con el riesgo de hacer estallar la economía, evidentemente. Cuando empiezan a subir los tipos de interés, vamos a tener un problemón. Las cifras del IPC altamente elevadas que se esperan en horas, mientras teoría sugiere que ya no hay más espacio para aumentos de tasas. Bueno, esto hace cuatro horas que lo colgaron en teoría y veremos lo que sucede. De momento estamos esperando que cuelguen otra noticia del bitcoin y iremos viendo. De momento es todo lo que teníamos, es todo lo que hay, iremos viendo. Bueno, el día a día, veremos mañana a ver qué es capaz de depararnos del bitcoin si emprendemos ese escenario realmente bajista. Y se nos plantea ese escenario bajista que vamos a perder altura para hacer esa onda 3. Esperemos que sí que ya sea el mínimo definitivo cuando lleguemos ahí. Venga, os deseo suerte con las inversiones, que tengáis un buen día, si os ha gustado darle al like y si no estás suscrito, suscríbete.